Como productor las ventas muy buenas, muy bien, un valor muy razonable, muy adecuado a las circunstancias. La verdad que con el plazo que teníamos de 90 días podría haber sido un poquito más, un poquito más, pero la verdad que es un buen precio igual. Arrancó muy pesada la cabeza, pero después fue mejorando y eso hizo que el remate esté ágil y esté a muy buenos puntos. Dos millones de pesos tengo ahí abajo, vamos a trabajar, si eso me venía, vamos a trabajar, ni más ni menos que eso. Dos millones, dos millones, ¿dónde? Dos millones llevo una, dos millones llevo dos y en dos millones, Ruli, mirá que toro. Se va el toro y te prometo que el año que viene hacemos el concurso ternero y te lucís. Dos millones, una, dos millones, dos millones, dos millones de pesos lo vendí. Para Estancia Teca, para vos, Robert, para quién es? Estancia Teca. Bueno, fuerte el aplauso, gracias por acompañarnos. El remate fue excepcional, esa es la realidad. Acompañado de, me atrevo a decir, 40 compradores en 125 toros, eso es muy bueno porque todos los productores vinieron a marcar su toro y a comprarlo. Los valores fueron excepcionales, creo que superamos ampliamente las otras ferias, las otras rurales, en los promedios los debemos haber superado muy bien. Y bueno, más allá de eso, muy buena convocatoria, había ánimo de fiesta, yo, uno por ahí que arrancó con el 2016, que había que traerlo al productor, entusiasmarlo. Hoy, la verdad que ayer en la pista de jura, la verdad que me sorprendía la gente que había. Que es difícil que el productor venga a la jura y la verdad que mucha, mucha gente. Y eso, eso está muy bueno para el sector. Es la primera vez que participo de una nación. Y a su vez estuviste en el remate y compraste. Sí, compramos un toro de Santa Elena, de Nora Valtusca, y bueno, recién rematamos la vaquillona campeona de los murmullos. Y la compramos. ¿Vas a hacer entonces puro de Pedri? Por primera vez voy a hacer puro de Pedri. Siempre hicimos puro registrado y bueno, ahora vamos a probar con el puro de Pedri. No, 500 a mi derecho, una, dos, dos millones, 500 mil pesos y la vendí. Cabaña, la Nazarena, de Dante, está acá, la compró fuerte, un aplauso. Gracias, Dante, gracias, Nazarena. Muy lindo. Vendimos el 100%. Un poco extraño al principio, raro, porque la gente estaba fría, pero después aparecieron los puro registrados, ese barra de dos o tres cabañas características y ahí el mercado se puso ágil, la tribuna se calentó y salieron buenos valores. Lo que producen las cabañas patagónicas es increíble, increíble. Es realmente... Y en las condiciones que producen. Hay cabañas que están de desmelde, abril, tapadas de nieve y los toros no pueden ni caminar. El esfuerzo que hacen por producir, la genética que producen y por llegar a estas exposiciones es realmente admirable y es bueno que sean reencompensadas con buenos valores.